Ojo. ¿Esto qué es? A esto me refería. Tremenda piñata de mierda. Ojo. Mira, al final por poco no otra vez. Te dan aquí para mejorar. Aunque bueno, no son las plantas que más a mí me gustaría. Pero... No me quejo. No pierdas más de dos plantas. Un buen jardinero nunca pierde plantas. ¿Cómo evolucionas esto? Ahí está. Mejoralo. ¿Cómo? ¿Aquí? Vale. Dureza. Más dureza. ¿Pero qué sentido tiene que tenga esto más dureza? Ah, porque hasta que no se arma la pueden romper. Un segundo menos de recarga. Cien más de daño. No está mal. Mejorar. Ok. Vale. Come rocas. Dureza. Lo mismo. Velocidad de consumo. Mil. Sí. No vaya a ser que vuelvan los... Los niveles con... Con lápidas. Trescientos cincuenta. Bueno, no está mal. Play importante. Daño. Diez más. Eso es un tiro menos, eh. Con la tontería. O sea, piénsalo. Y ya está. Sí. Oh, qué pena, tío. Diez. No, no, no. No quiero comprar nada. Vale. Nos hemos quedado en el nivel número... Número, número... Quince. Dos plantas, eh. No vamos a perder ni una. Dos minutos más tarde. Se nos van. Se nos van. Vale. Yo tengo un pequeño trauma con las plantas. De pequeño me hicieron el típico experimento de... Meter, no me acuerdo si era, ¿no? Un guisante, no sé lo que demonios era. Dentro del típico vaso con un poquito de algodón, agua y no sé qué mierda. Nunca me salió nada. ¿Cómo? Ah, sí. Utilizar lechuga y cebergro... No me jodas. Vale, vale. Gracias por el aviso. Qué cabrón. Ah, y utilizar una peta cereza también. No me digas más. Guau. A todos mis compañeros le salían esa mierda. A mí no. Fue triste. Desde entonces dije, cultivar no es lo mío. Y una nuez también entiendo que es perder. O sea que... Dale caña. Vale. Ha faltado poco, ¿eh? A unas malas tenemos mucho dinero. Gastamos, se nos va la olla. Utilizamos superpoderes y fuera. Eso sí, va siendo hora de poner unas cuantas nueces, ¿eh? Esto ya no me gusta. A ver si con un poquito de suerte conseguimos nutrientes antes de que venga el loco. Lo veo. Vale, de momento vamos bien. Sí que es cierto que puede sobrepasar y rebasar las plantas y joderlas, pero... Hasta que no se acerque lo suficiente no me preocupa. Sí, hace que bailen los locos, pero meh. No me jodas. Vale, oleada final. They are coming. Siempre me pasa un pequeño error que me lo comentaron y es que me vengo muy arriba cuando lanzo el nutriente y todavía no han salido todos los zombies en pantalla. Y eso es un error. Porque no haces daño a los que están detrás. Quedan tres niveles. Repara al completo las plantas defensivas dañadas al plantarlos encima. ¿Eh? Estos niveles pueden ser muy duros de pelar. Y quiero ver lo que tiene dentro de la cáscara. Pues entonces cuidado con no romperlas. Sobrevive y protege las plantas en peligro. Bueno, esta puedes jugar un poco a moverla para arriba, para abajo, lo típico. Va a ser jodido. Pero sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Una nuez protege a otra nuez. Así de simple. Nuez padre protege a nuez chico. Vale. No sé ni qué poner. Yo qué sé. Esto. A plantar. Día 16. Otro error. Lo colocas aquí arriba. Si sale otro en la del medio, pues no haces una mierda. A ver, tú quédate ahí un rato. Sol, por favor. Vale. Comienzan los problemas. Son dos oleadas, ¿eh? No me jodas. ¿Dará tiempo? Es brutal. A ver, tú... Tú aquí. La estaba comiendo. Vale. 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 Houston, tenemos un problema. Oh, no la rompió el huevón. No. No. Creo que no doy abasto, ¿eh? ¿La rompe? La rompe. Oleada final. Ahí vienen. No hay nutriente. No hay una mierda. No. Ahí ya no. Ahí ya no. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Había que hacerlo. 950 y hemos recuperado. Pues bueno, más o menos te ha salido la jugada por 750. Tampoco está del todo mal. Yojito.